¡Suscríbete al canal! Pensando en ti, en toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese amor quedó muy lejos, olvidado para ti. Viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé dejar de amarte de una vez, fue algo tan difícil para mí. ¡Suscríbete al canal! Si alguna vez mi amor piensas en mí, ven presente al recordar que nunca te olvidé. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces yo pensé en volver, decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero día a día sin saberlo tú.